El rey Lich El rey Lich Nuestro señor fue creado para llenar el camino para su llegada Los señores del terror fueron enviados para asegurarse de que él tenía éxito Así pues la plaga de Lordaeron Las ciudadelas de Northrend El asesinato de los elfos Todo era para preparar una enorme invasión demoníaca Sí Con el tiempo Te darás cuenta de que toda nuestra historia ha sido formada por el conflicto que llega Ahora ven Tenemos mucho trabajo que hacer ¿No sería hora de que me hablaras de la segunda parte del plan, Lich? Ciertamente La primera fase del plan del rey Lich Era fraguar el azote Que erradicaría todos los grupos que podrían resistirse a la llegada de la legión Como las fuerzas de Lordaeron Y los altos elfos Exactamente La segunda fase es invocar al señor demonio Que iniciará la invasión ¿A dónde vamos ahora entonces? Cerca de aquí hay un campamento de orcos Blackrock Mantienen en funcionamiento una cuerda demoníaca Tengo que utilizar esa cuerda para comunicarme con el señor demonio Recibir sus instrucciones Me inclino ante tu voluntad Mira Estos dragones muertos vivientes Son las mascotas favoritas de Rey Lich Este nos servirá bien Elígane No me mongo ni de mí No me mongo ni de mí Se necesita más oro Pisad con cuidado Por fin Así está Actualización finalizada Actualización finalizada ¿Qué pasa? Actualización finalizada La legión ha enviado a los muertos para ponernos a prueba Victoria al clan de los Blackrock Los orcos somos los verdaderos sirvientes de la legión de fuego Esos inútiles de los muertos vivientes son débiles e impuros Tu gente ha fracasado en su tarea salvaje Tú también has de recibir el azote que te expulsará del mundo ¿Qué tengo que ordenar a nuestro héroe? ¿Qué ordenáis, señor? Mi destino está sellado Sí, señor Mi destino está sellado Sí, señor Así será Se necesita más oro Yo seré tus ojos Todo será revelado Veremos Veremos He estado pensando La invocación se ha completado La invocación se ha completado Se necesita más oro Llamame adelante Se necesita más oro Se necesita más ¿Qué tengo que revelar? Vamos a ver Soy invisible Todo será revelado Investigación finalizada Se necesita más oro Los infieles han abierto una brecha en nuestras defensas ¿Hay algún problema? Ya lo creo Mis talentos son maestros Una elección fatídica Suena He estado pensando Actualización finalizada Actualización finalizada Así está mejor Así está mejor ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Por fin Por fin Así está mejor Así está mejor Por fin Me ha estado pensando Más de amado. ¡Habla, estúpido! Tienes que armandar. ¿Qué pasa ahora? Tu dolor será legendario. ¿Hay algún problema? Una elección atípica. Ya lo creo. ¡Chúpate! Pisa con cuidado. Por fin. ¿Qué pasa ahora? Así está mejor. Sí, ya sí. Dilo palabra. ¿Necesitas algo? ¡Habla, estúpido! ¡Por el rey Lich! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Pisa con cuidado! ¡Ahora, front! ¡Ya mamá! ¡Suena lógico! Me inclino ante tu voluntad. Solo deseo servir. Sí, señor. Obedezco con gusto. A mí no me mongonea nadie. Un estado de silencio. Un estado de silencio. Una reacción fatídica. ¡Qué mal! Yo seré tus ojos Soy invisible Veremos La invocación se ha completado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pisad con cuidado ¡Adelante! Investigación finalizada Actualización finalizada. Actualización finalizada. Ahora, Frostmour. Los condenados están listos. Así se hará. ¿Qué pasa ahora? Por fin. Por el Rey Lich. Así está mejor. Ahora, Frostmour. Me aseguraré de que sufras. Los infieles han abierto una brecha en nuestras defensas. Por fin. No he estado pensando. Habla, estúpido. Sufrirás un eterno tormento. Los infieles han abierto una brecha en nuestras defensas. Están atacando a nuestras buenas. Están atacando a nuestras buenas. Se necesita más oro. La invocación se ha completado. Sí, señor. ¿Qué ordenáis, señor? Solo deseo servir. Los condenados están listos. ¿Qué ordenáis, señor? ¿Qué pasa ahora? Habla, estúpido. Así está mejor. Los condenados están listos. Me inclino ante tu voluntad. Se necesita más oro. Mi destino está sellado. El durmiente se ha desventado. Se necesita más oro. Los condenados están listos. El espíritu se ha desvaneado. Los condenados están listos. La invocación se ha completado. Los condenados están listos. A mí no me mongonea nadie. Frostmour está hambrienta. Por fin. ¿Dónde se derrabará mi sangre? Sí, señor. Así se hará. Sí, señor. Se necesita más oro. Mi destino está sellado. Obedezco con mi alza. Respiro. Por Nemo. Adelante. ¿Qué pasa ahora? La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Pisad con cuidado. Así está mejor. Por fin. Así está mejor. Por fin. La invocación se ha completado. Frostmour está hambrienta. ¿Qué pasa? Se necesita más oro. Mi vista es tuya. Soy invisible. Vamos a ver. Veremos. Todo será revelado. Soy invisible. Todo será revelado. Veremos. Investigación finalizada. Veremos. Veremos. ¿Qué pasa ahora? Por fin. Tienes que enmendar. ¡Pisad con cuidado! Por fin. ¡Estúpido! ¡Estúpido! Con cuidado. ¡Gloria a las 12! ¡Ay, ya está! ¡No! Para mí, no me m'ompone a nadie. ¿Qué pasa ahora? ¡Habla, estúpido! ¡Por el rey Lich! ¡Qué temprano que revela! ¡Adelante! ¡Papá! 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 Están atacando nuestra fuerza... Pisad con cuidado. ¡Habla, estúpido! Mis talentos son vuestros En nombre de Rey Lich Ya lo creo Que va Chúpate esta A mí no me mongolea nadie Me aseguraré de que sufras Ahora, Fros Por el Rey Lich Así está mejor Están atacando nuestras fuerzas Por fin Por fin Por fin Vas, Lich Por fin Desea respeto Elige Señor, sí, señor Señor, sí, señor Lo he hecho, he hecho está Habla, estúpido Por fin Por fin Desea respeto Se necesita más honor Finalizada Respiro ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Pisa con cuidadistas Yo seré tus ojos Soy invisible ¿Qué ordenáis, señor? ¿Qué ordenáis, señor? Se necesita más hora Sí, señor Solo deseo servir Obedezco con gusto A mí no me mongolea nadie A mí no me mongolea nadie Frostmoor está hambrienta Por fin Por fin Por fin Están atacando nuestras fuerzas Están atacando nuestras fuerzas Ya lo creo Están atacando nuestras fuerzas Están atacando nuestras fuerzas Están atentados El espeldo Un estado de escena Suena loco Un elección fírica Un estado de escena A ver salió Que no haya ningún problema Suena lógico Ya lo cree Suena lógico Quemar Tu reacción fatídica Suena lógico La invocación se ha completado Mi vida por Nerthul Pisad con cuidado Por fin Tu dolor será legendario Por fin Así está mejor Frosmur está hambrienta Por fin Frosmur está hambrienta Tienes que alender Se necesita más oro Mis talentos son vuestros Mis talentos son vuestros Vamos a ver Veremos Soy invisible Vamos a ver Todo será revelado Hay algún problema Una lección fatídica ¿Qué pasa ahora? Habla estúpido Investigación finalizada Por fin El ambiente se ha despertado Disad con cuidado Así está mejor Ahora Frostmourg Habla estúpido Por fin Subirá su eterno tormento Ahora Frostmourg Ahora Frostmourg Así está mejor Subirá su eterno tormento A mí no me bombonea nadie Ahora Frostmourg Frostmourg está hambrienta Están atacando nuestras fuerzas Habla estúpido Me aseguraré de que sufras Ahora Frostmourg Por fin Frostmourg está hambrienta Ahora Frostmourg Por el Rey Leech Tu dolor será legendario Ahora Frostmourg Por fin Nuestra mina de oro está casi vacía Pisar con cuidado Tu dolor será legendario Frostmourg está hambrienta Por fin Por fin ¿Qué pasa ahora? Frostmourg está hambrienta Así está mejor Yo seré tus ojos Veremos Veremos Vamos a ver Soy invisible Si Todo será revelado Si Pisa con cuidado Por fin Investigación finalizada. Mi vista es tuya. Vamos a ver. Todo será revelado. No me morponee a nadie. ¿Qué pasa ahora? Por fin. A mí no me morponee a nadie. Frost está hambrienta. Pisa con cuidado. Por fin. Por fin. ¿Qué pasa ahora? Ahora, Frost. Nuestra mina de oro se ha derrumbado. Solo deseo servir. Me inclino ante tu voluntad. Solo deseo servir. Así se hará. Hasta la luz. A mí no me morponee a nadie. El cario está lleno. Por fin. Frostmoor está hambrienta. Por fin. Así está mejor. Por fin. Por fin. Frostmoor está hambrienta. Sufrirás un eterno tormento. Por fin. Ahora, Frostmoor. Por fin. Tu dolor será legendario. Ahora, Frostmoor. Frostmoor está hambrienta. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Así está mejor. Frostmoor está hambrienta. Me aseguraré de que sufras. Me inclino ante tu voluntad. Mi destino está sellado. Mis talentos son vuestros. Están atacando nuestras fuerzas. Sí. Ahora mismo. No sé. Actualización finalizada. ¿Qué tengo que revelar? ¡Vamos a ver! El dominio se ha despantado Lo hecho, hecho está He estado pensando Ya lo creo Sí, ahora mismo El dominio se ha despantado Espero Investigación final ¿Qué? Llamaba ahí Delección fatídica Ya lo creo Habla, estúpido A mí no me mambonea nadie Mis talentos son nuestros Una reacción fatídica ¿Qué pasa ahora? Así está mejor Tú no eres el alegracán Actualización final Frochmo está hambrienta Me aseguraré de que sufres He estado pensando Ya lo creo Seré ahora mismo Una elección fatídica Están atacando nuestras fuerzas A mí no me mambonea nadie Así está mejor Por fin Frochmo está hambrienta Están atacando nuestras fuerzas Di la palabra Habla, estúpido Es mi Pisa con cuidado Ahora, Frochmo ¿Qué pasa ahora? A mí no me mambonea nadie Por el rey Lich Están atacando Están atacando nuestras fuerzas Pisa con cuidado Delección final A mí no me mambonea nadie ¡Espero! ¿Qué pasa ahora? ¡Por fin! ¡Frostmoor está hambrienta! Pisad con cuidado. ¿Qué pasa ahora? ¡Por fin! ¡Gloria al azote! Me aseguraré de que sufres. ¡Sufrirás un eterno tormento! ¡Frostmoor está hambrienta! ¡Están atacando a nuestras fuerzas! ¡No! ¡Has llamado! ¡Eli! ¡Yo seré tus ojos! ¡Están atacando a nuestras fuerzas! ¡No! ¡No! ¡Están atacando a nuestras fuerzas! ¡Oye! ¡Pisad con cuidado! ¡Por fin! ¡Por el Rey Lich! ¡Ahora, Frostmoor! ¡Por fin! ¡Frostmoor está hambrienta! ¡Por fin! ¡Ahora, Frostmoor! ¡A mí no me mangonea nadie! ¡Tu dolor será legendario! ¡Investigación finalizada! ¡Investigación finalizada! Mis talentos son vuestros. ¡Ya lo creo! ¡Suena lógico! ¿Qué pasa ahora? ¡Frostmoor está hambrienta! ¡Por fin! ¡Frostmoor está hambrienta! ¡Así está mejor! ¡Frostmoor está hambrienta! ¡Por fin! ¡Por el Rey Lich! ¡Sufrirás un eterno tormento! ¡Ahora, Frostmoor! ¡Tu dolor será legendario! ¡Sufrirás un eterno tormento! ¡Frostmoor está hambrienta! ¡Pisad con cuidado! ¡Están atacando a nuestras fuerzas! ¡A mí no me manguen! ¡A mí no me manguen! ¡Sí, ahora mismo! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Sí, ahora mismo! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡¿Llamabais? ¡En mí! ¡Pisad con cuidado! ¡Ahora, Frostmoor! ¡Así está mejor! A mí no me mongonea nadie. ¡Por fin! Así está mejor. ¡Por fin! Así está mejor. ¡Por fin! Sufrirás un eterno tormento. ¡Esto! Tener que almentar. Pisa con cuidado. El campamento guarda la puerta demoníaca. Aterrota rápidamente a estos orcos para que yo pueda entrar en contacto con el señor demonio. Entendido. ¡Han atacado a nuestro héroe! ¡Están atacando a nuestras fuerzas! Investigación finalizada. ¡Estúpido! ¡Pisad con cuidado! Así está mejor. ¡Por el Rey Lich! ¡Por fin! Así está mejor. ¡Por fin! ¡No me mongorea nadie! ¡Por fin! ¡Gloria al azote! Me aseguraré de que sufras Así está mejor ¡Gloria al azote! Han matado a nuestro héroe ¡Están atacando a nuestras fuerzas! ¡No olvídense a la despada! ¡Ale, a más! 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 Investigación sin harita ¡Ale, a más! ¡Ale, a más! ¡Ale, a más! ¡Ale, a más! ¡Teniré que armendar! ¿Qué tengo que revelar? ¿Llamabais? ¿Una elección fatídica? ¡Ale, a más! No, 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 no. Mis talentos son puestos. Ya lo creo. Mi vista es tuya. Todo será revelado. ¿Hay algún problema? Sí, ahora mismo. Ya lo creo. Pisad con cuidado. Frosmur está hambrienta. El durmiente se ha desventado. ¿Qué pasa ahora? Así está mejor. El durmiente se ha desventado. ¿Dónde se derramará mi sangre? Así se hará. Se necesita más oro. Sí, señor. El durmiente se ha desventado. Habla, estúpido. ¿Qué tengo que revelar? Vamos a ver. Todo será revelado. Veremos. Vamos a ver. Todo será revelado. El durmiente se ha desventado. El durmiente se ha desventado. Adelante. Adelante. Por él. El durmiente se ha desventado. El durmiente se ha desventado. Adelante. Adelante. El durmiente se ha desventado. Se necesita más hora La muerte se ha despantado Elige Lo hecho, hecho está Investigación finalizada La muerte se ha despantado El durmiente se ha despantado Adelante Señor, sí, señor Se necesita más hora Pisa con cuidado Están atacando a nuestras puertas Están atacando a nuestras puertas Habla estúpido Frostmour está hambrienta Están atacando a nuestras fuerzas ¿Qué ha estado pensando? ¿Qué ha estado pensando? Nuestra mina de oro está casi vacía Mis talentos son vuestros Están atacando a nuestras fuerzas Habla estúpido Frostmour está hambrienta A mí no me molé a nadie Suena lógico Las bestias han sido aniquiladas La puerta demoníaca es tuya, Lich Yo os invoco Archimón Vuestro humilde siervo solicita una audiencia Me has llamado, insignificante Lich Y yo he venido Eres Keltuzab, ¿no es así? Sí, magnífico Yo os he convocado Muy bien, entonces Tienes que encontrar un libro muy especial El último libro de conjuros de Mediv El último guardián Solo sus encantamientos son lo suficientemente poderosos Para llevarme a tu mundo ¿Dónde deberíamos buscarlo, magnífico? Busca en la ciudad mortal de Dalaran Es ahí donde se guarda el libro Dentro de tres días A la hora del crepúsculo Empezarás la ceremonia Mediv Presión usa Mediv A la hora del crepúsculo Gracias.